El Cigarro de la Mujer Churri Vilcana El Amor Hacer por El Azo Eternamente por Siempre ¡Esos aplausos señoras y señores! ¡Qué bonito! ¡Extraordinada entrada! ¡Gana muchachos, ganas! ¡Gana muchachos, ganas! ¡Se hemos llevado hacia el camino para yo encontrarlo! ¡Se hemos llevado hacia el camino para yo encontrarlo! ¡Ahí está, qué bonitas letras señoras y señores! ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Con alegría! ¡Meta de fuerza! ¡Cariño! ¡Vamos muchachos! ¡Ahora sí, recién! ¡Vamos muchachos! ¡Ahora sí, recién! ¡Vamos muchachos! ¡Porque tú eres, porque tú viste mi gran amor! ¡Sí, recién! ¡Vamos muchachos! Siempre a nuestra amada. Eso. Qué bonita danza y la morida entre una pareja. Vamos muchachos, siempre por nuestra olivitaja, por nuestra comunidad de Inamcora, por Chinsiria al mundo, por nuestra juventud, por nuestros hermanos del campo. ¡Ahora sí! ¡Eso, señoras y señores! ¡Recién, recién, recién! ¡Ahora sí! ¡Con toda la mamacita! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Dan ganas de llorar! ¡Dan ganas de bailar! ¡Con ganas! ¡Eso! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Esos aplausos! ¡Sea y la juez Pechei! ¡Haz la charla, papá! ¡Haz la charla, papá! Así, 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 vamos, vamos mamitas, vamos jóvenes. Here we go. 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 Here we go.